Ya regresa Fórmula Noticias Los trascendidos de la prensa Muy buenos días Jaime Auditorio, ¿cómo están? Los saludo y los abrazo muy fuerte este sábado ¿Qué les parece si vemos cómo amanecen los trascendidos y las columnas políticas de los principales diarios del país de este primero de abril? Bajo reserva de El Universal De la tómbola a la playa Y a propósito, de jaloneos nos cuentan que los diputados no hicieron bien sus cálculos en este proceso de elección de consejeros del INE y se metieron en un aprieto Resulta que al ser elegidos durante la madrugada del viernes los nuevos integrantes tendrían que rendir protesta hoy sábado en el Consejo General pero tres de ellos no estaban en la Ciudad de México lo que obligó a que el consejero presidente saliente Lorenzo Córdoba retrasara para el lunes la convocatoria a sesión Mientras tanto, los diputados aprovecharon para iniciar desde ayer sus vacaciones de Semana Santa y la Cámara Baja estuvo vacía La discusión de iniciativas como la de permitir que los extranjeros participen abiertamente en política o reducir a 18 años la edad mínima requerida para ser diputado tendrán que esperar al regreso del azueto Lo primero es lo primero Fray Bartolomé en Reforma Que alguien le avise a Andrés Manuel López Obrador que dirigirse a una mujer a la que no conoce como mi amor es hacer un uso sexista del lenguaje El asunto viene al caso por la manera en la que le habló a una mujer que protestaba en Ciudad Juárez exigiendo justicia por la muerte de 39 migrantes en el incendio de las instalaciones del Instituto Nacional de Migración ¿O a poco los manuales para el uso del lenguaje incluyente y no sexista que están en el sitio web del Gobierno de México no aplican para el presidente? Es pregunta de manual Trascendió en Milenio Diario Trascendió que la titular federal de seguridad Rosa Isela Rodríguez atajó los cuestionamientos por la ausencia de los secretarios de Gobernación Adán Augusto López y de Relaciones Exteriores Marcelo Ebrard en las conferencias sobre la muerte de 39 migrantes con la expresión no me subestimen y dejó en claro que tiene la autoridad para presidir y ser la voz del Poder Ejecutivo llevando así el asunto de la desatención de sus compañeros a un tema que les compete al terreno de la descalificación personal a ella que de ninguna manera ha ocurrido esa protección sí se ve Rayuela de La Jornada ¿Qué hay detrás de la resistencia de algunas dependencias gubernamentales? ¿A dejar de contratar empresas privadas de seguridad? ¿Qué hay detrás de la resistencia de las empresas privadas de seguridad? ¿Qué hay detrás de las empresas privadas de seguridad?